El evangélico tiene la lengua de chivo Lo que tú declares con tu boca Ay, 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 ay Vamos a declarar a Sosua para Cristo No, 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 Sosua es muy chivo Es un pedacito República Dominicana Y vamos a establecer el día Este día en República Dominicana, no aquí Levanten la mano los que lo creen en República Lo que tú declares Lo que tú declares, se declarará Levanta tu pie y dile Diablo, este territorio me pertenece Yo no sé cómo entre el año a ti Aguanta Pero mírale la cara al hermano que te quede más cerca Mírale la cara, ponle la mano en el hombro Ponle la mano en el hombro Y dile Oh ¿Y por qué tú tienes la cara como un velorio? Dijo Jehová que este territorio Manito, no llore tanto Óyete, tú tienes cara y velorio Levántate con poder Y defiende tu territorio ¿Qué es lo que se cree ese diablo? Este territorio es mío Este territorio es mío Este territorio es mío ¿Qué es lo que el diablo se cree? Este territorio es mío ¿Qué es lo que el diablo se cree? Este territorio es mío Písalo Este territorio es mío ¿Qué es lo que se cree, Satan? Este territorio es mío Este territorio es mío Maldito, no llore tanto Tú tienes cara y velorio Levántate con poder Y defiende tu territorio ¿Qué es lo que el diablo se cree? Este territorio es mío Este territorio es mío Este territorio es mío ¿Qué es lo que se cree, Satan? Este territorio es mío Este territorio es mío Este territorio es mío Papá de Maldula 12 Y una caja de cartucho Disparan y a los destroces Se están molestando mucho ¿Qué es lo que el diablo se cree? Este territorio es mío Este territorio es mío Este territorio es mío Que lo que se cree Satan, este territorio es mío, este territorio es mío, este territorio es mío, que lo que se cree Satan, este territorio es mío, este territorio es mío. Satan se cree que eres bueno, un diablo tan desambrío, saque el pie del pito Este territorio es mío, que lo que el diablo se cree Este territorio es mío, este territorio es mío Este territorio es mío, soba tu ecopeta, tu tío la ecopeta y sobra Este territorio es mío, este territorio es mío Este territorio es mío, papá tengo una cosa y una caja de cartuchos Ni para ni a los petroces, se están molestando mucho, que lo que el diablo se cree Este territorio es mío, este territorio es mío, este territorio es mío Que lo que se cree Satan, este territorio es mío, este territorio es mío Este territorio es mío ¡Oh! ¡Den aplauso a Dios! ¡Den aplauso a Dios!